No voy a responder en un minuto, intentaré ser lo más sucinto posible. Y también quiero comenzar agradeciendo la invitación por estar aquí hoy y a Locut y a sus técnicos por el trabajo que hacen para mantener la llama de lo que empezó hace ya 15 años y que en los últimos tiempos no ha sido del todo fácil. Yo creo que ha quedado claro en la primera mesa que estamos ante una transformación inédita y no hablo de transición sino de transformación porque realmente el cambio que necesitamos requiere mover desde los grandes sistemas estructurales de nuestra sociedad, ya sean económicos o tecnológicos como también nuestros cambios de comportamiento, nuestro imaginario como sociedad. Es realmente complejo y es imposible pedirle a los ODS que tengan dibujado un punto de llegada. Como decía José Antonio, tenemos que implicarnos en una transformación sostenible sin saber muy bien lo que significa. ¿Eso quiere decir que todo lo que hemos hecho no sirve para nada? Yo creo que no. Y empezaré entonces respondiendo a tu pregunta por recordar y hace ya muchos años que venimos organizando sesiones como esta que ni la importancia de las alianzas, ni la importancia de transformar mediante la docencia, ni la importancia de la innovación son temas nuevos. De hecho, yo coincido en que escude y casi cualquier estrategia. Estamos en un tiempo en el que una estrategia a cuatro o cinco años es un ejercicio vano. Pero bueno, si revisamos los documentos fundacionales de la cooperación universitaria, encontraremos todos esos elementos. Entonces, creo que sí es pertinente y te agradezco la pregunta. Bueno, si lo sabíamos, ¿por qué no lo estamos consiguiendo hacer? Yo tengo una respuesta limitada y muy particular, como decía Serrat, desde mi experiencia como profesor en una universidad concreta, que es la Universidad Politécnica de Madrid. Yo os explicaré cómo lo pienso desde esa limitación y con quizá la ventaja de ser profesor en el área de organización que me permite entender algunos fenómenos organizativos. Muy resumidamente, yo diría que seguimos confiando mucho de las estructuras establecidas en las universidades como si fueran la fuente y el motor de cambio que necesitamos. Y queremos enseguida ver que hay un papel, una estrategia, un documento formal que aprueban los rectores, que dice lo que queremos que diga. Bueno, y eso lo hemos conseguido y resulta, pues como con el plan director de la cooperación española, que dice cosas que están muy bien, las aprueba incluso el Parlamento y luego no se llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque, como dicen los británicos, su implementabilidad no está bien considerada. Y yo creo que no estamos siendo capaces, y para esto los diálogos sí que vendrían bien, de valorar conjuntamente qué cambios necesitamos en las universidades para hacer realidad eso en lo que creemos. Y, bueno, luego entraré un poco más en ellos. ¿Dos pinceladas me dejas o...? Bueno, como estamos en el bloque de docencia, me referiré a dos temas. Un asunto es cómo introducimos las cuestiones que nos importan de la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación de los futuros profesionales. Yo creo que tenemos una vía que ya conocemos y que hemos explotado, de nuevo, experiencia acumulada en la cooperación universitaria, hemos explotado mucho, que es la famosa transversalización, la ambientalización o cooperación de nuestras asignaturas. Hay otra vía que quizá es la que nos está demandando la nueva agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que necesitamos, además, crear ámbitos de conocimiento nuevos, interdisciplinares, desde los que poder preparar a los profesionales del futuro. La Agencia Norteamericana de Desarrollo acaba de publicar una encuesta a grandes expertos en todo el mundo sobre desarrollo, sobre cuáles son los profesionales que harán falta para esa agenda, y aparece, en primer lugar, un tipo de profesional al que califican como integrador, que no es ni un generalista ni un especialista. Nos están diciendo que tenemos que pensar en profesionales distintos. Ahí, por abrir el debate, matizaría un tanto la preocupación por seguir el mercado. ¿A qué mercado? Si un 40 o un 50% de los empleos que conocemos hoy, dentro de 10, 15 años, van a desaparecer. Si es que lo que tenemos que hacer es reformular también el mercado. Desde las universidades podemos hacer mucho en configurar esos nuevos profesionales que trabajen en un mercado que desconocemos y tenemos que pensar en cuáles son las habilidades para desenvolverse así. Entonces, transversalización no exige grandes cambios, es simplemente incrementar los contenidos de la asignatura. Hay que convencer al profesor para que meta estas cosas por aquí o por allá. Y no hace falta tampoco desafiar a la estructura departamental, todo sigue más o menos igual. Ahora, la interdisciplinaridad, al que me referé luego, sobre todo cuando hablemos de investigación, me parece que sí que requiere que repensemos nuestra estructura universitaria. Y daré dos a prioris, interdisciplinar no es antidisciplinar. Es decir, no se está pidiendo que se pierda la capacidad que tienen nuestros departamentos, nuestros grupos de investigación de profundizar en conceptos o en ámbitos que son absolutamente necesarios. Segunda cuestión, sea transversalizando o sea creando ámbitos de conocimiento interdisciplinar, hay otra cuestión que creo que también tenemos que plantearnos. Es muy difícil formar a alumnos en aquello en lo que nosotros no estamos formados. A mí me asombra toda esta moda de las competencias transversales en nuestra universidad que cuando llega a la Agencia Nacional de Evaluación lo que cree es que las competencias se garantizan por unos clics cuando nadie está mirando si nosotros los profesores estamos preparados y nos han ayudado a prepararnos para otorgar esas competencias y esas capacidades. Y esto es muy difícil porque, como digo, se trata de competencias y capacidades que están en construcción. Entonces, eso nos obliga también a plantearnos que a lo mejor en ese proceso de transferencia hay una oportunidad muy interesante de construcción de conocimiento nuevo compartido con nuestros alumnos, que son, como se decía en la mesa anterior, los que realmente tienen todavía la capacidad de cambiar la mentalidad, el mindset, como dicen los británicos, para pensar de otro modo y ser los protagonistas de esa transformación sostenible. Casi casi lo consigo. Gracias.